Javier Flores te escucho, muy buena tarde. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirín, este es el resumen de primera mano. Las pruebas comparativas de ADN realizadas a los restos encontrados en las áreas del Chichiquelite permitieron la identificación de 5 de las 10 víctimas yaquis desaparecidas. La fiscal general informó a familiares de las víctimas que también ellos están en todo su derecho para realizar un segundo peritaje comparativo de ADN. Ya son 6 jugadores de la selección cubana a sus 23 de béisbol los que descartaron de su equipo al huir del hotel donde estaban hospedados en Ciudad Obregón. Con estas bajas, la selección cubana de béisbol participa en el Mundial con 18 jugadores. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tomó protesta a Adolfo Salazar Razo como director jurídico del gobierno del estado. En una publicación en las redes sociales, el gobernador de Sonora aseguró confiar en la honestidad y talento de Adolfo Salazar al ser un elemento fundamental para la cuarta transformación en Sonora. En el marco del Día Internacional del Turismo, lanzan dos nuevas rutas aéreas en Hermosillo para conectar con Puerto Vallarta y Monterrey. TAR Aerolíneas y autoridades municipales y estatales revelaron que a partir del 19 de octubre, el municipio contará con la conexión de dos nuevos destinos para el turismo de negocio y de placer. Después de anunciar que la jornada de aplicación de segunda dosis de AstraZeneca para hermosillenses de 30 a 39 años de edad sería el 28 de septiembre al 1 de octubre, la Secretaría del Bienestar dio a conocer los puntos de vacunación que estarán disponibles a partir del martes. Numería touchdown Saluda 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 Saluda